A las 2 y 20 minutos de la tarde con Joana Castro, porque la ONG Unión Venezolana se pronuncia sobre la situación de sus compatriotas en el país, además del proceso de vacunación. Joana, te escuchamos. Patti, buenas tardes, gracias. Directo, en directo. Así es, ha sido una conferencia de prensa que el presidente de esta Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, ha respondido además a una supuesta campaña de xenofobia que está circulando por redes sociales y que estaría incentivando, según él ha señalado, conflictos entre peruanos y venezolanos con videos antiguos, videos que hacen alusión a robos, asaltos. Él ha agregado que en su situación de extranjero, por ejemplo, no va a responder a comentarios como cerrar la frontera o retirarlos del país, ya que, según Pérez, esos comentarios estarían dirigidos netamente a aquellos venezolanos que lamentablemente se han dedicado a delinquir en nuestro país. También ha recordado, por ejemplo, que ellos dejaron su país porque ni siquiera el sueldo les alcanzaba para la canasta básica, para darles de comer a sus hijos. Escuchemos. En primer lugar, los venezolanos, más de 6 millones de venezolanos, hemos salido de nuestro país en búsqueda de oportunidades, huyendo de una verdadera tragedia, de un apocalipsis como el que en este momento se está viviendo en nuestro país, en donde la gente no tiene nada que comer, no hay que comer. Y pudiesen decir algunos, ah, pero se están mostrando algunos anaqueles de algunos supermercados en algunas ciudades de Venezuela llenos de alimentos. Sí, pero realmente incomprables para la inmensa mayoría. El incluso ha mencionado, Patricia, que, por ejemplo, el actual sueldo de una persona, de un ciudadano o ciudadana venezolana, es de 3 dólares 50, que ni siquiera les alcanza, por ejemplo, e hizo esta comparación para comprar un kilo de carne, porque el kilo de carne estaría 3.52, 3.55. Y con relación a la vacunación de adultos mayores de nacionalidad extranjera, aquí en el Perú, dejó claro que los venezolanos no le están quitando la vacuna a nadie, porque este es ya un plan que depende netamente del Estado peruano. Escuchemos. Y son las cifras que damos migraciones. Nosotros entendemos que en esta primera etapa adultos mayores se van a vacunar alrededor de 12.000. Y podemos decir que sí han habido tropiezos, pero gracias a Dios esos tropiezos se han ido superando. Y hoy día podemos decir que sin que nadie quede sin vacunarse, porque esto creo que es importante. Nosotros no hemos venido a quitarle vacuna a nadie y el Estado ha tomado las previsiones necesarias para que puedan... Para que puedan también ser incluidos en esta vacunación, según lo que ha señalado. Han pedido además la comprensión, por supuesto, al pueblo peruano y que no los vean como un problema, sino como unos aliados que están contribuyendo en estos momentos, por ejemplo, en el sector educación, en el sector salud, y que son muchos más los que han venido a trabajar y a tratar de sostener económicamente a sus familias que a aquellos que, repetimos lamentablemente, se les ha vinculado a temas de robos y asaltos. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Joana, por la información que nos traías. Y sí, pues, hay que decirlo, la campaña contra la migración extranjera en ambos candidatos es bastante fuerte. Recordemos que sí, que ha habido extranjeros que delinquen, pero que muchísimos de los géneros que están en nuestro país están por necesidad y están buscando trabajo digno y trabajo honrado. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a...